Hola mi gente, hoy les voy a enseñar como calentar, es muy muy importante calentar antes de hacer cualquier tipo de ejercicio ya sea aeróbico o anaeróbico, yo te voy a enseñar de la forma que lo hago yo y como yo pienso que es la forma más organizada y mejor para hacerlo bueno, yo empiezo desde la cabeza y termino los pies bueno, vamos a empezar por la cabeza, recuerda que siempre que hagas un calentamiento los movimientos tienen que ser suaves para no lesionarte durante el calentamiento bueno, vamos a empezar por la cabeza, empezamos, vas a hacer de 30 a 50 repeticiones de giro, de todos los movimientos despacio, suave, para no lesionarte, estiras, que no sientas dolor, luego así, hacia abajo así, así, recuerda, el movimiento tiene que ser despacio, sin hacerte daño, sin movimientos bruscos, ok? luego circular así, despacio, suave, relajado lo vas a hacer unas 10, 10 a 15 veces por cada lado, ok? bueno, luego que terminamos con la cabeza, también puedes estirar, también te puedes estirar un poquito así cuando sientas el dolor ahí paras y lo haces muy despacio luego hacia el otro lado, te estiras un poquito hacia adelante, muy suave, hacia adelante, suave ok? bueno, cuando terminamos con la cabeza, vamos con los hombros, ok? vamos a hacer este de 30 a 50 veces así movimiento suave, relajado el objetivo es estirar los músculos y darle, darle funcionabilidad funcionabilidad ahí vamos hacia adelante luego hacemos rotaciones vamos a rotar despacio sin hacer movimientos bruscos, ok? hacia detrás hacia adelante ok? vamos a mover los hombros, hacia atrás así para que se vea mejor, hacia atrás hacia adelante ok? luego vamos a estirar los brazos y hacer movimientos circulares así hacia adelante hacia detrás luego manos hacia adelante igual hacia adelante hacia la izquierda hacia la derecha ok? recuerda, movimientos suaves sin hacerlo bruscamente suave, relajado relajado suave ahí ok? también lo podemos hacer hacia arriba ok? luego tenemos este también así suave que no sea que no sea duro recuerda siempre movimientos suaves sin brusquedad ok? luego también podemos estirar el pectoral así de esta forma así vamos a hacer unas 50 repeticiones ok? bueno, también podemos estirar haciendo esto hay que hacerlo muy suave cuando sientas el dolor paras ok? así cambiamos de brazo luego para estirar esta zona de aquí ponemos ponemos hacia el codo y estiramos con esta mano estiramos hacia aquí cuando sientas dolor para ok? vamos a estirar también aquí estiramos hacia abajo así cuando sientas el dolor para para no hacer te daño ok? estiramos cambiamos de mano así bueno, luego vamos a hacer rotaciones de codos lo del codo también es importante calentarlo para no emocionarte el codo se lesiona fácilmente empezamos así rotamos hacia un lado vamos a hacer una 50 repeticiones de cada ejercicio ok? el calentamiento puede durar de 10 a 15 minutos no importa ahí hay que calentar bien después hacia el otro lado cambiamos de mano ok? hacia el otro lado ahí hay que calentar bien bueno, una vez hayamos terminado con los brazos vamos a pasar al tronco que también hay que calentarlo cuando vayamos a hacer un ejercicio de HIIT de correr cuando vayamos a salir a correr a la calle hay que calentar el cuerpo entero cuando corremos siempre usamos todos los músculos del cuerpo ok? es muy importante calentar el cuerpo entero por ejemplo si vas a si vas a hacer el pectoral calienta más la zona del pectoral no te enfoques tanto en las piernas como en el pectoral depende del músculo que vayas a hacer lo calientas ok? bueno vamos a la parte del tronco ponemos manos en la cintura hacia los lados ok? sin dar movimientos bruscos luego hacemos un movimiento circular hacia el otro lado vamos hacia adelante retiramos tiramos el abdomen todo hacia adelante suave siempre suave sin hacer movimientos bruscos estamos calentando estirando los músculos estiramos así así bueno una vez terminado el tronco vamos a pasar a las piernas las piernas es muy importante calentarlas bien porque te puedes lesionar fácilmente las rodillas también ok? empezamos calentando las piernas puedes empezar haciendo unas sentadillas puedes empezar estirando el cuádrice tienes muchas funciones empezar calentando ¿veis? con saltos ok? bueno vamos a estirar un poco estirar el cuádrice estiramos cambias de pierna hacemos unas sentadillas recuerda hacer bien una sentadilla trotamos 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 estiramos estiramos los femorales ok? lo podemos estirar así de esta forma bajando muy despacio progresivamente y bajando progresivamente para estirar esta zona de aquí luego nos abrimos las sentadillas la pate que es la misma y la trasera que es la misma y la misma las sentadillas bueno, vamos a calentar un poco las rodillas ahora vamos a rotar a un lado y hacia otro intenta que las rodillas no sobrepasen la puntera para no lesionarte mientras calientas rotamos hacia un lado hacia otro ahora abrimos abrimos cerramos damos saltos bueno, por último vamos a calentar los tobillos que también se pueden lesionar fácilmente cuando salimos a correr o cuando hacemos sentadillas o cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio con las piernas vamos a rotarlos los rotamos hacia un lado hacia otro mientras va rotando los tobillos puedes hacer movimientos de muñeca viene bien hacia un lado o hacia otro las muñecas también es muy importante calentarlas cambiamos de pie vamos calentando las muñecas si quieres vas moviendo los hombros poniendo el cuerpo en actividad puedes levantarle un poquito puedes hacer un poco así te puedes poner un sitio alto y estirarlo lo puedes poner así y echar el cuerpo hacia delante así también ok tienes muchas maneras de calentar el cuerpo ¿vale? y nada cuando termines cuando termines de calentar todo el cuerpo si quieres puedes salir a trotar unos 10 minutitos o saltar la cuerda a la comba que te va a ser muy útil para activar tu cuerpo ¿ok? y nada hay muchísimas más formas de calentar y estirar el cuerpo pero se me hace muy difícil explicártelo todo en un solo vídeo y nada si tienes cualquier duda lo que tú quieras deja tu comentario y yo te voy a contestar ¿ok? un saludo mi gente nos vemos